Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de la colección Disney Manga En este caso tenemos la entrega número 4 y número 5 para ver en el canal Pero antes de comenzar quiero agradecer muchísimo a la gente de Colecciones La Nación por confiar en nosotros para poder mostrar sus colecciones Así que como siempre van a encontrar en la descripción los links a sus redes sociales, a su página web Todos los links para que puedan ingresar y ver sus colecciones, preguntarles por si tienen alguna duda Y bueno nada, muchísimas gracias a la gente de Colecciones La Nación Y ahora si vamos a arrancar con este video reseña porque ya pude leer los dos tomitos Y bueno arrancamos con el primero que es el número 4 que es este de Piratas del Caribe Por acá tenemos la portada, el tomo se llama Piratas del Caribe, las aventuras de Jack Sparrow Tenemos ahí el número 1 porque son dos tomos, la historia está dividida en dos tomos Tenemos acá el diseño de este Jack Sparrow joven, ahí podemos verlo Tiene detalles en la K sectorizada en el título y el personaje Y abajo vemos que dice Historia por Rock Kit y Dibujos por Kaz Bocha Por acá tenemos el lomo con también detalles en la K sectorizada Tenemos la contratapa donde vamos a ver una descripción de lo que trata Ahí pueden poner pausa y leer un poquito Y abajo tenemos los logos de Blycebot Manga y de Manga Vértice Y también tenemos dos códigos de barras, no sé por qué tiene dos, pero bueno tiene dos códigos de barras Y bueno nada, esta es la sobrecubierta, vamos a sacarla, así pueden ver el tomo sin sobrecubierta Vemos que en las solapas no tiene nada, simplemente en este diseño Y la sobrecubierta se vería de esta forma abierta El tomo tiene este diseño, la verdad está muy lindo, me gusta Ahí está, vemos el logo de la película Y acá también tenemos este loguito que es de la película de Piratas del Caribe Así que nada, vamos a arrancar a verlo y les cuento un poquito de qué se trata Y bueno, arrancamos con el tomo Tenemos una primera página de presentación con la información necesaria Por acá tenemos un poco de información sobre los personajes que vamos a encontrar en esta historia Tenemos a Arabella, un personaje creo yo nuevo en lo que es el universo de Piratas del Caribe Tenemos a Jack Sparrow, tenemos a Fix William y por acá tenemos al Capitán Torrance Y todos van a estar tras lo que es la espada y la vaina de Cortés Más o menos de eso se va a tratar esta historia Pero en ella vamos a encontrar a un joven Jack Sparrow Que como les contaba va a ir en busca de esta espada y esta vaina Que al parecer conceden deseos Por acá vemos un poquito del dibujo, la verdad que es muy al estilo manga Y está muy bueno, me gustó, la verdad que es bastante bueno este manga Es bastante entretenido Vamos a ver diferentes personajes, miren un poquito el dibujo Y la verdad que está bastante bien, es para un público un poquito más adulto A comparación de los otros tomos que eran basados en las películas de Pixar En este caso es un poquito más adulto, para adolescentes diría yo Y está bastante bien, tiene el estilo clásico de un manga Tiene humor también clásico de un manga Con algunas viñetas con dibujos un poquito más caricaturescos Vamos a ver si encontramos alguna para mostrarles Pero bueno, ahí pueden ver un poquito del dibujo de este manga También tiene bastante acción Así que está muy bien Por supuesto la historia queda continuada porque son dos tomitos Pero es muy recomendable este tomo Ahí podemos ver esta página que es muy bueno el dibujo Vamos a ir pasando Por acá tenemos el otro capítulo Son tres capítulos en este primer tomo Por acá creo que finaliza Ahí está, acá finaliza Y tenemos el comienzo del capítulo 2 Bueno, ahí pueden ver un poquito del dibujo Está muy bien, como les dije Y estoy buscando algún dibujito un poquito más De estilo cómico Pero no estoy encontrando Tiene varios Acá, por ejemplo acá tenemos un dibujito Para que vean un poquito Cómo va cambiando de estilo Pero está muy bien Tiene algunas páginas con unos dibujos impresionantes Y la historia, si bien es simple Es entretenida, tiene mucha acción Y está bastante bueno de leer Así que nada, vamos a pasar un poquito Lo que más me gusta de esta historia Es que no se basa en ninguna película Simplemente es una historia con los personajes Pero que es algo nuevo Acá tenemos el último capítulo Que es el más cortito Termina Ahí está Y tenemos este dibujo En la parte de créditos Ahí podemos ver un poquito de la información Vemos que fue impreso en Imprenta Colombia Y por acá vemos que tiene 188 páginas Es uno de los tomitos Con más páginas de la colección Por lo menos hasta ahora Por acá vemos toda la información De esta edición Y por último tenemos el sentido de lectura Como en cada manga Así que se los recomiendo La verdad que es muy entretenido Va muy bien Con el estilo Creo que sería algo como Shonen Este manga Y está muy bueno Que se trate de una historia nueva De Jack Sparrow De joven Así que nada Muy recomendable Vamos a ver cómo Continúa con el volumen 2 Dentro de un par de entregas Y ahora sí Vamos a pasar al siguiente número Que es la entrega número 5 Tenemos Buscando a Nemo Con este dibujo Que no me digan que no es lindo Porque es muy pero muy lindo Me gusta muchísimo Les confieso que nunca vi Buscando a Nemo Siempre vi alguna escena Pero nunca vi la película Así que en este caso Fue una historia nueva para mí Pero por lo que pregunté Parece que está basada Bastante en la película Por acá vemos que dice Un manga de Ryuchi Oshino Y ahí arriba vemos Buscando a Nemo Con esta imagen Como siempre tiene La cacectorizada En el título Y en los personajes Por acá vemos el lomo Y la contratapa También con este diseño Que me gusta bastante Tenemos acá Un poquito de información Pueden poner pausa Y leer para ver De qué se trata Y abajo tenemos Los logos De Blexibot Manga De Vértice Manga Y nuevamente Dos códigos de barra Puede ser que los otros tomos Tengan también dos códigos No me di cuenta La verdad que No le había prestado atención A eso Y bueno por dentro Tenemos las solapas De la sobrecubierta Vamos a sacarla No tiene nada No tiene nada escrito Pero vamos a sacar Así vemos La sobrecubierta completa Se ve de esta manera Muy colorida Y muy bonita Y el tomo Tiene este diseño También que está Muy bueno Me gusta mucho El dibujo Que eligieron Para este tomo Los diseños Son hermosos Miren lo que son Esos diseños Muy pero muy lindos Y bueno Vamos a Ponerlo en su sobrecubierta Y vamos a ver Un poquito El tomo por dentro Y bueno Arrancando con el tomo Tenemos esta Primer página Del título Vemos ahí El diseño De la película Si no me equivoco Y después Arranca Este manga Tenemos esta Primer página También con diseños De la película Por lo que veo Y después arrancamos Directamente Con la historia Como les dije Es una adaptación Bastante fiel A la película Pero me gusta mucho El estilo visual Que tiene Creo que Que le pusieron Su 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 parte Digamos Lo ayornaron Al estilo japonés Y me parece Que está bastante bien Me gusta mucho El estilo visual Y me parece Que vale la pena Porque es bastante Entretenido de leer Vamos a ir pasando Un poquito Para que puedan ver Los dibujos Miren lo que es Este Este Nemo Muy lindo Como les dije Nunca vi la película Me pareció Un poco Raro Que en algunas escenas Pasan Cosas un poquito Más para adultos Pero por lo que veo Es así la película Y Nunca le había prestado Atención Pero bueno Ahí pueden ver Un poquito Tal vez En esta parte De los tiburones Se me hizo un poco Caótico El dibujo Y no No entendía bien Algunas cosas Pero por lo general Está bastante bien El dibujo Y es muy entretenido De leer Ahí pueden ver Un poquito Ahí está La verdad Está muy bien Creo yo que Todos los fanáticos De Buscando a Nemo Van a querer Tener este tomo Y vale la pena Creo que Está bastante bueno Y entretenido De leer Vamos a ir Vamos a ir un poquito Hacia el final Porque este tomo Tiene extras Cosa que me sorprendió De los otros tomos No traen Pero en este caso Si tenemos Varias páginas Que vienen con estos diseños Con estos sketchbooks Que están muy bien Ahí tenemos uno Por acá tenemos otro Muy bonito El diseño Por acá tenemos otro más Me encantó Que traiga este apartado Y tenemos acá Un último diseño Un último dibujo Pueden ver Y por último Tenemos la página De créditos Ahí tenemos La información Fue impreso En Imprenta Columbia Por acá tenemos Este dibujito Y vemos que tiene 160 páginas Y nuevamente Tenemos la información De esta edición Ahí pueden leerla Logos El sentido de lectura Y nada más A pesar de que dije Que me gusta Que en esta colección Higa O haya Mejor dicho Higa está mal dicho Así que vamos a hablar bien Que haya historias Nuevas Como es este Piratas del Caribe Con Jack Sparrow Joven Creo que este tomo Me gustó mucho Es bastante entretenido No me aburrió para nada El tomo de Toy Story También me pareció muy bueno Hasta ahora El único tomo Que no me gustó tanto Que me pareció un poquito flojo Es el de Monster Inks Pero por lo demás Está todo bastante bien Vamos a ver las siguientes entregas Pero por ahora Me está gustando la colección Creo que tiene algunas historias Muy interesantes Y está bueno También ver Otras historias A este estilo De manga Así que nada Espero que les haya gustado Déjenme en comentarios Que les parecen estos tomos Si están comprando algunos Si están coleccionando O no Déjenme en lo que quieran Y bueno Nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau Chau ¡Gracias!